Bienvenida a la unidad de cuidados intensivos adultos del Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Sabemos que estás en el proceso de iniciar tu lactancia, para nosotros es muy importante. Debes tener muchas dudas, estamos aquí para acompañarte, apoyarte e iniciar este proceso. A continuación te vamos a dar unas recomendaciones que te darán seguridad y tranquilidad para que este proceso se lleve a cabo. Uno, si estás empezando tu proceso de lactancia, te recomendamos hacer más o menos 8 extracciones día, primero masajes suaves y después extracciones manuales o eléctricas, para que logres aumentar rápidamente tu producción de leche. Dos, si tu bebé también está hospitalizado con nosotros y está en la unidad de recién nacidos, puedes entrar a nuestro protocolo de calostro institucional. Te vamos a dar tres veces al día unas jeringuitas y te vamos a explicar cómo poder hacer extracción manual para poner calostro en ellas y mandarle un poquito de amor. Tres, si tu lactancia ya está establecida y estás entrando con nosotros por algún otro evento, vamos a estar pendientes de ayudarte a mantener tu producción. Te recomendamos estar haciendo extracciones frecuentes, de 8 a 12 en el día, para que puedas mantener la cantidad de leche que le envías a tu bebé. Y cuatro, cuando por fin veas pequeños o grandes volúmenes de leche, vamos a estar ahí para enseñarte a extraerla, almacenarla y transportarla de manera correcta. Recuerda que tú y el vínculo que continúas desarrollando con tu hijo son muy importantes para nosotros. Estamos acá para cuidarte. Por favor, no olvides ni dudes en ningún momento de preguntarnos alguna duda que tengas a todo el personal de salud. Estamos para cuidarte juntos desde el primer momento.